1, 2, 3, Sidney Bally ens7, 2, 3, 2, 1, 2, 1 Conecta, conecta Bally 1, 2, 1 ¡Vamos! ¡Venale! ¡A los juegues! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es bien! ¡Vamos! ¡Dale pa' eh! ¡Dale pa' eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Maria! ¡Dale, Fernando! ¡Dame el cambio, Alejandro! ¡Alejandro! ¡Ey! ¡Ramando! ¡Todo por el cuerpo! ¡Molís! ¡No estamos tampoco! ¡Cuáles! ¡Sacaba! 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 ¡Un! 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 ¡ Gracias por ver el video.